¡Hey! ¿Qué pasa electrónico? Bienvenido al curso de IoT, al nuevo curso. Obviamente esta es la presentación del curso, clase por clase, qué vas a lograr, qué vas a aprender y luego todo el temario. Entonces, si ya estás apuntado o no te interesa y ya sabes de qué va el curso, pues puedes saltarte esta clase, no es importante. Pero si aún no estás dudando si apuntarte o no, quédate porque en esta clase vas a aprender todo, todo lo que entra en el curso, qué vas a aprender, qué salidas tienes luego, qué páginas web podías hacer, qué sistemas y circuitos podías hacer aprendiendo con este curso. Y aprendes un montón de cosas. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Os voy a enseñar primero solo un ejemplo, una pequeña parte del curso. Aquí tengo mi web, esto está en la web, en cursosdiot.com, no es una conexión local. Y como puedes ver, le doy a encender y esta bombilla de aquí se ha encendido. Le voy a apagar y esto se ha apagado. Y lo mismo puede hacer con mi móvil. Déjame sacarlo. Y como puedes ver, la misma plataforma web está en internet también desde móvil con el botón apagado. Si le doy a encender, la bombilla se encendió. Y si le doy a apagar, la bombilla se apagó. Esto es un sistema de IoT y es solo un ejemplo de encender o apagar bombilla. Pero puedes conectarla a lo que tú quieras, a un ventilador, a la puerta del garaje. Puedes ponerte sensores, detectar si hay gas en tu casa, si hay alguien en tu casa. Puedes ponerle incluso una cámara de fotos. Podrías ponerte lo que a ti se te ocurra. Lo puedes poner, conectarlo al Arduino, bueno, SP32 en este caso, y conectarlo con la web desde cualquier sitio del mundo. Luego vamos a hacer un sistema de alarma y además con estos sensores te pueden llegar al mail en tiempo real lo que está pasando en tu casa. Así que, dicho eso, como ejemplo, vamos a ver un poquito el temario y qué vas a aprender con este curso. Bien, segundo apartado. ¿Qué vas a aprender haciendo este curso? Obviamente vas a aprender cómo hacer y qué es un sistema de IoT con el Arduino, SP32, y cómo hacer la plataforma web. Eso es obvio porque de eso va el curso. Pero espera que hay aún más. Este curso está más o menos dividido en dos apartados. La parte de Arduino, que es el microcontrolador, que controla cosas en tu casa o lee cosas desde tu casa. Y la parte de la plataforma web, que es el código en PHP, HTML, JavaScript, CSS y mucho más. Entonces vas a aprender tanto código de Arduino, librerías de Arduino y POST, el método POST desde el Arduino, pero también muchísimo de páginas web. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues básicamente, incluso si no quieres hacer un sistema de IoT, con este curso acabarás sabiendo cómo hacer cualquier página web. Incluso la página de Facebook, si se te ocurre. Porque aprendes cómo crear cuenta con contraseña encriptada, con envío de email para confirmar, todo muy bien estructurado en PHP. Luego aprendes cómo iniciar sesión según el usuario que inicia sesión, enseñas una cosa o la otra, básicamente igual que Facebook o básicamente igual que mi plataforma de Electronus.io. Aprenderás luego cómo hacer una zona de admin, cómo trabajar en PHP, MySQL, JavaScript y un montón de otras cosas. Así que sabrías hacer cualquier tipo de página web, aprenderás a hacer con este curso, pero en este caso nos fijamos en una página web de IoT. Entonces, dicho eso, ¿qué vas a aprender sobre las páginas web? Pues primero de todo, acceso al 100% a las bases de datos. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a comprar un dominio, vamos a comprar un hosting y en este hosting va a haber una base de datos. No te preocupes, no es nada del otro mundo. Es como un Excel donde tú guardas valores. Si le doy al botón de encender, ese valor de la tabla de Excel se pone en 1. Si lo de apagar, se pone en 0. Por lo tanto, vamos a aprender desde la página web en PHP y MySQL, que es un sistema de peticiones a esa base de datos. Aprendemos cómo sacar esos valores. Imagínate que tengas un Excel y donde pone valor del LED es igual a 0. Tú lo coges, entonces enseñas por pantalla que está apagado. Si está en 1, enseñas por pantalla que está encendido. Así de fácil. Entonces, eso es muy importante porque casi todas las páginas de hoy en día tienen acceso a la base de datos. Porque los datos no están en tu ordenador, están en la nube, están en la web. Por eso es un sistema de IoT, Internet de las Cosas. Luego, vas a aprender muchísimos tipos de lenguaje. Obviamente, la página web se va a hacer en PHP y HTML. Y con eso ya es suficiente para que aprendas cómo hacer una página web. Pero además de eso, vamos a hacer también un poquito de JavaScript. Y habréis que, por ejemplo, este botón yo también lo puedo cambiar desde la base de datos o desde el SP32. O en el caso de los sensores, si vamos a dispositivos, mis dispositivos, si vamos a un sensor, pues aquí saldría el valor que recibo yo del sensor, que ahora mismo no está conectado. Pero si tú lo recibes, sin hacer refrescar la página, tú no verías que este valor ha cambiado. Pues en JavaScript hacemos un pequeño código que refresque solo ese valor cada un segundo o cada tiempo que tú le pongas. Entonces, es muy importante saber también hacer como unos pequeños códigos de JavaScript que cambien cosas de la página. Entonces, haces PHP, HTML y JavaScript. Pero además de eso, cada vez que accedemos a la base de datos, usamos también MySQL, que son los pedidos que son muy fáciles de entender. Seleccioname esto de la base de datos. Cambia esto de la base de datos. Haz un update de esto de la base de datos. Es muy fácil, pero lo aprendes y es muy útil para que hagas páginas web. Y también aprendemos un poquito de CSS. CSS básicamente es el estilo de la página web. Le decimos que este botón sea gris y cuando está encendido sea rojo. Este botón que sea verde cuando te pones encima. El menú que sea negro. La página web que sea blanca. Entonces, todos estos estilos de tamaños, formas, colores. Eso es CSS o hojas de estilos. También los aprenderemos desde cero. Desde cómo hacer unos divs pequeñitos y feos. Hasta cómo hacer esta página que está hecha con CSS de Bootstrap. Y obviamente, al final también aprendes Arduino. Porque repasaremos todos los códigos de Arduino para controlar un LED. Para hacer un POST. Para pasar la IDE. Para pasar la contraseña. Todo eso en Arduino. Así que, como puedes ver, aprendes como 5 o 6 tipos de lenguaje de programación. Y eso es muy útil. Por eso, te recomiendo muchísimo este curso. Incluso, si no quieres hacer un sistema de IoT. Aprenderás muchísimo sobre páginas web. Te aseguro que sabrás hacer cualquier tipo de página web haciendo este curso. Otra cosa extra que vas a aprender es enviar emails en PHP. Utilizando un sistema de SMTP. Es algo que puede ser bastante complicado para los que no conozcan este sistema. Pero una vez tú tengas, por ejemplo, un sistema de alarma. En este caso, por ejemplo, has activado la alarma. Y pasa al umbral de 800. Si este sensor pasa a los 800. En este caso, cualquier otro número podrías poner. Imagínate que es un sensor de temperatura y lo pones en, no sé, 40 grados. Si en tu casa ha pasado de 40 grados. Esto llega a la base de datos. Lo detecta. Y si ha pasado al umbral. Vamos a hacer un sistema de alarma con email en tiempo real. Al instante que ha pasado ese valor, te pasan un email y tú lo puedes ver en tu móvil, en otro ordenador, en cualquier sitio del mundo. Porque es un email de Gmail. Entonces, vamos a usar nuestro servidor para enviar un email con SMTP. Y ya veréis que no es tan sencillo porque vamos a usar una librería de PHP Mailer que es muy fácil de instalar. Entonces, eso es un paso extra para que aprendas cosas de la página web. Y obviamente, todas estas clases y todos estos tutoriales incluyen también encriptación de contraseña. Porque tenemos que nuestro dispositivo sea seguro. Porque si yo subo esta página y cualquiera puede entrar, cualquiera podría apagar la luz de mi casa. Si yo voy a mis dispositivos y aquí. Y si cualquier persona podría entrar en esta página y le daría encender, encendería la bombilla de mi casa. Cosa que no queremos. Por eso hacemos un inicio de sesión con contraseña encriptada. Y luego cada ID por separado tendrá una, o sea, cada dispositivo tendrá una ID y una contraseña aparte. Que tú luego la puedas meter aquí en el código de Arduino al principio cuando arranca el código. Por lo tanto, hacemos como varias capas de seguridad. Hacemos encriptación de contraseña y luego método POST o método GET para el Arduino o para la página web. Método POST es mucho más encriptado, es más difícil de hackear. Y el GET es simplemente para pasar datos desde la web cuando leemos con el Arduino. Así que eso también lo vas a aprender. Y tal como os dije, vas a aprender cómo crear una cuenta, hacer el inicio de sesión, hacer la zona de administradores. Y todo relacionado con la página web en PHP. Así que esto es más o menos lo que vamos a aprender con este curso. Y ahora pasamos al siguiente apartado, que es ir al temario. Que es ir clase por clase y os voy a decir que entra en cada clase. Bastante resumido para que te hagas una idea de cómo evoluciona el curso. Así que empecemos. Muy bien, empezamos con el temario. Las primeras tres clases son un poquito de introducción. Porque primero os explico de qué va el curso. Es más o menos como esto, pero un poquito más al fondo. En plan de qué son las partes de IoT y no sé qué. Y entonces en la página 2 entramos ya directamente qué es este IoT. Qué es la parte del dispositivo local, el SP32. Qué es la parte de la nube y la base de datos. Qué es la parte de la plataforma web y cómo se enlazan. Entonces si ya has entendido más o menos qué es IoT y qué soluciones tenemos para hacerlo. Ya podemos entrar en materia y enseñarte cómo lo vamos a hacer. Ya sabemos qué tenemos que hacer, pero ahora enseñamos cómo. Y para saber eso también la clase 3 os explica un poquito qué es el SP32. Puede ser que muchos de vosotros vengáis del curso de Arduino. O habéis hecho solo Arduino, pero no sabéis un poquito sobre el SP. Esto es un micro un poquito más potente. De hecho mucho más potente que el Arduino. Pero está, digamos, el código se puede adaptar para el SP32 también. Así que podemos programarlo en Arduino. Aunque usamos un microcontrolador mucho más potente. Entonces te enseño qué velocidades tiene, qué pinos tiene, cómo se puede utilizar. Para que sepas más o menos cómo usarlo. También te enseño qué libras hay que instalar. Y qué placas hay que instalar en tu IDE del Arduino. Para que puedas usarlo con este código. Y una vez lo dejas todo preparado, ya pasamos al código. Y empezamos primero de todo comprando un dominio y un hosting. Y esa es la clase 4. ¿Por qué es primero de todo? Porque sin tener el dominio y el hosting no puedes empezar a hacer el código. Luego haré una clase gratis donde te enseño cómo conseguir el dominio y el hosting de manera gratuita. Y en esta clase extra te enseño cómo comprar, por ejemplo, de 000 webhosts. Que dan hosting y páginas gratuitas. Pero ten en cuenta que una página gratuita será mucho más lenta. Puede dar problemas, puede tener un panel de control un poquito diferente. Y además, si tú te compras, por ejemplo, cursodiot.com, si es gratuita, te añaden algo más al final. Cursodiot.000webhost.com. Por lo tanto, no es tu página, sino que es de ellos, pero te la dejan para que vayas haciendo pruebas. Y obviamente entiendo que muchos de vosotros, si vienen aquí a aprender, no quieren gastar dinero en una página web solo para aprender. Aunque el primer año suele salir solo 6, 7 euros porque te hace una oferta. Y cuando ya pasa a ser más caro, pues lo das de baja y ya está. Entonces, si has gastado un dinero en este curso, te puedes gastar un poquito más en el hosting solo para aprender. Porque va mucho más rápido. Pero si no, os hago la clase extra donde os enseño cómo comprar dominio y el hosting gratuito. De hecho, todo lo que hacemos aquí lo puedes hacer en versión gratuita también. Porque solo gastas en el hosting y ya está. Porque el ESP, vamos, lo tienes que comprarse así para hacer pruebas. Pero es muy barato si lo compras de China. Empezamos la clase 5 con un poquito de CSS básico. Os he dicho que el CSS básicamente es lo que dicta los colores, los tamaños. O sea, si tú vas a tu página web, te dice esta foto de aquí, qué tamaño tiene, dónde está ubicada. Este menú, qué tamaño tiene y qué color tiene. Si tú le das aquí, inspeccionar a la página web, tú puedes ver este CSS. Todo esto de aquí es CSS. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres cambiar, seleccionas este menú y le quieres cambiar el color. Vas buscando dónde está el color. Aquí está el color y lo pones azul, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es en tiempo real en el navegador. Pero nosotros lo vamos a hacer en el código, que es básicamente esto de aquí. Esto es el código de la página y este, el bootstrap, por ejemplo, el CSS, es la hoja de estilos. Empezamos con algo muy básico. Vais a ver cosas de qué es un div, el ancho, cómo cambiar el color. Y va a ser una página web muy fea. Pero luego en otras clases la ponemos como en esta de aquí. Vamos a refrescar para que se vea el color. Y la ponemos así, que se adapte a móviles. Por ejemplo, si la haces más pequeñita, verás que el menú pasa a ser de un menú normal a menú de tres rayitas. Para que sea adaptado en los móviles. Todos los anchos se adaptan. Entonces, empezamos en la clase 5 con CSS básico. Ancho, colores, altura, posicionamiento de todos los bloques. Pero luego ya pasaremos a un CSS mucho más guapo. Y en la clase 6 ya empezamos con un formulario. Porque si ya sabemos los cuadraditos y los colores y los tamaños que vamos a poner, tenemos que saber qué es un formulario. Cada vez que tú vas a una página web, por ejemplo, vas aquí. Esto de iniciar sesión, de meter tu nombre y tu contraseña, o lo de crear cuenta. Esto de aquí. También es un formulario. Porque tú metes datos y una vez le has dado al botón de crear cuenta, eso lo que va a hacer es irte a otra página y hacer un código de PHP. Entonces, eso es un formulario. Por lo tanto, cada vez que nosotros en dispositivos cambiamos este botón de encendido o apagado, es un formulario que se conecta a la base de datos y le dice, oye, cambia este valor a cero, cambia este valor a uno para poner encendido o apagado. Entonces, te enseño qué es un formulario. Hacemos un PHP muy básico. Te enseño cómo abrir los corchetes de PHP y escribir código ahí. Y dentro de ese PHP hacemos la conexión a la base de datos con MySQL. Entonces, la clase 6 tiene formulario, PHP y MySQL, pero muy básico. No os asustéis. Empezamos de cero, cero, cero y lo vais a entender todo. En la clase 7 ya mezclamos un poquito de este PHP con el CSS que hemos aprendido en la clase 5. ¿Y por qué digo eso? Pues si tú ves, cuando el botón está apagado y le doy a encender, también cambia su color. ¿Ves? Se pone en verde o se pone en gris. Pues eso básicamente es que cuando yo le doy clic, utiliza código de PHP para hablar con la base de datos, pero también se entera que la base de datos se ha cambiado de cero a uno y decide cambiar el CSS, que son los estilos. Y dice, oye, ahora que estás apagado, pone el botón en gris. Ahora que estás encendido, pone el botón en verde. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora que hemos cerrado, si ahora sí cerramos sesión, verás que aparecerán más cosas aquí. ¿Por qué? Porque detecta que en PHP hemos cerrado la sesión y dice, oye, como no has iniciado ninguna sesión, yo te imprimo estas casillas de formulario para que inicie sesión. Pero una vez le doy iniciar sesión, como puedes ver, eso en menú ha desaparecido, porque se ha dado cuenta en PHP que has iniciado sesión, entonces cambia el CSS. Eso es relacionar PHP con CSS. Dependiendo de lo que pasa en el código de PHP, cambiamos colores, tamaños, lo que imprimimos por pantalla. Eso también nos sirve, por ejemplo, si has iniciado sesión con el usuario 1, solo enseñas los dispositivos, vamos a dispositivos, del usuario 1. Si luego hay otro usuario que es el usuario 2 y tiene otros 5 o 6 dispositivos, esos no aparecen aquí, solo aparecen los del usuario 1. Eso es mezclar PHP con CSS y lo que enseñas por pantalla. Bien, en la clase 8 ya empezamos un poquito de JavaScript. Os he explicado antes que, por ejemplo, si tú recibes un valor del SP32, 2, digamos que ahora están 0 y de aquí 2 segundos se cambia a 200. Yo lo que tendría que hacer para ver ese valor es ir a refrescar la página para poder ver que se ha actualizado este valor. Pero en JavaScript podemos hacer que en vez de refrescar toda la página, solo se refresque este valor de aquí. Entonces, cada un segundo, os voy a enseñar un poquito el código. Bien, no os asustéis, esto es un código que parece difícil, pero lo vamos a aprender y es muy fácil. Como puedes ver, esto es un script, es un JavaScript. Yo le digo que cada mil milisegundos, que sería un segundo, refresque este bloque interruptor. ¿Por qué le hago eso? Pues porque en la página web seguramente este bloque interruptor, vamos a ir aquí, es este bloque del botón. Entonces, cada un segundo comprueba, está encendido o apagado, encendido o apagado y lo pone en verde o en gris, según si está encendido o apagado, para que no tengas que hacerlo tú manualmente. Entonces, este JavaScript es muy útil. Vamos a ver si hay otros JavaScript durante las clases, pero esto es solo un ejemplo. Así que empezamos la clase 8 con un poquito de JavaScript. Luego pasamos a la clase 9, donde ya tenemos la página hecha, más o menos, que funciona, aunque no tenga seguridad ni nada, pero ya hemos aprendido qué son los bloques, ponemos botones, formulario, ya podemos controlar la base de datos. Entonces, la tenemos que subir a la página web, porque de momento hemos trabajado solo en un servidor local, porque es mucho más rápido. Pero cuando la página ya funciona, la subes a la página web, que es el dominio y el hosting que hemos comprado en la clase 4. Por lo tanto, en esta clase, simplemente te enseño cómo hacer la misma base de datos y copiar todos estos ficheros que has creado en el hosting online. Y cuando vas a curso de IoT.com, aparezca tu página web. Y luego pasamos a la clase número 10, que es el control desde el SP32. Básicamente, cuando yo aprieto encender, y se encende la bombilla, y apagar, y se apaga la bombilla desde la web, tenemos que hacer lo mismo, pero desde el microcontrador. Porque, obviamente, si tú tienes un interruptor en tu casa de luz, quieres poder encenderlo con IoT, desde Internet, desde cualquier sitio del mundo, pero también desde un interruptor real desde tu casa. Entonces, hacemos el mismo control desde los dos lados. Así que el SP32 también se va a conectar a esa página web y a la base de datos para cambiar esos valores en el Excel que os decía antes. Una vez hacemos ese control, pasamos a la clase 11, que es el control desde la web, que es recibir datos desde la web. Por lo tanto, una vez desde el SP32 enviamos datos para controlar la web, hacemos al revés. Desde la web enviamos datos al SP32 para que se encienda. Por lo tanto, si yo le doy a este botón, cambio el valor en la base de datos, y esa base de datos le va a decir al SP32, oye, enciende la bombilla, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en la clase número 11. En la clase número 12, combinamos las dos. Tanto el botón del SP32, tanto como el LED que se enciende. ¿Qué hay que decir con eso? Que si yo le doy al botón del SP32, se enciende la bombilla, pero también se actualiza la base de datos. Y si yo le doy al botón de la página web, se actualiza la base de datos, pero también se enciende la bombilla. Como podéis ver, es comunicación en los dos sentidos, y eso es lo que vamos a hacer en la clase número 12. En la clase número 13, vamos a hacer varios dispositivos a la vez, porque de momento solo encendemos una bombilla, pero ¿qué pasa si le ponemos dos bombillas o una bombilla y un sensor? Entonces os voy a enseñar cómo también leer un sensor y cómo controlarlos a la vez con el mismo SP32. La clase 14 sería básicamente enviar valores digitales, porque de momento desde el SP32 hemos enviado un 0 o un 1, encendido o apagado. Pero ¿qué tal si te ponemos un sensor de temperatura, que puede medir de 0 a 100 grados? Eso es un valor analógico, por lo tanto también os enseño cómo hacer eso. Clase número 15 es un sistema de alarma. Como os he dicho, por ejemplo, si tú vas a mis dispositivos y tú vas al sensor de humedad, ahora mismo está, por ejemplo, en 800. Si este valor pasa a este valor de 800, te va a llegar una alarma con un mail a tu cuenta de Gmail o cualquier otra cuenta de email que tú hayas puesto. Entonces aprendemos cómo hacer este sistema de alarma, y además en la clase 16 aprendemos cómo enviar un mail en PHP utilizando una librería que se llama PHP Mailer. Entonces con esta clase de 15 y 16 sabrás cómo hacer un sistema de alarma para cualquier dispositivo. Tanto si es un interruptor, si es un sensor, tanto si es de movimiento, de luz, de gas, de lo que sea, tú puedes hacer un sistema de alarma y configurarlo al umbral que tú quieras en directo aquí en la página web, porque tú puedes fijar el umbral aquí con el teclado, le das a activar alarma, y además te aparecerá aquí un botón según si la alarma se ha enviado o no, porque solo quieres enviar la alarma una vez, porque si no te harás spam, ¿no? Cada vez que pasa ese umbral se te envía la alarma y no quieres eso hasta que no lo reinicies. Entonces, en la clase 17 aprenderemos cómo enviar texto, solo que esta va a ser una clase que la dejo para el final, porque es exactamente como la clase del interruptor y del sensor. Es lo mismo o lo mismo, solo que en vez de enviar valores numéricos, enviamos texto. Es lo mismo, solo que en la base de datos, en vez de haber un int entero, habrá string para texto. La clase 18 ya empieza la mejora de la página. Veréis que la página de momento va a ser muy fea. Unos bloques de colores feos, unos tamaños feos, es simplemente para aprender cómo ubicarlos, cómo hacer los divs, cómo hacer el formulario y cómo dar los tamaños de la página. Pues si la quieres hacer la más guapa, lo que tenemos que hacer es cambiar los CSS, decir que este menú sea gris, que el botón sea verde, que la página de mis dispositivos, esta tabla tenga estos colores y cuando pasas por encima que se cambie. Todo eso son estilos que uno, en mi caso, por ejemplo, si en mi página web de Electrons.com los he hecho yo uno por uno. Pero si no quieres perder el tiempo, vamos a instalar lo que son los estilos de Bootstrap, que son unos estilos gratis y tú los pones y simplemente darle los nombres de esos estilos, se los pone. Por ejemplo, si tú quieres que esto sea naranja, este estilo me parece que es Badge Warning. Entonces, Warning ya sabe que es alarma. Estos avisos, por ejemplo, no has iniciado sesión, esto es un Badge de Danger, porque este Bootstrap tiene palabras para cada estilo, para que se te sea más fácil de hacer. Entonces, vamos a hacer toda la misma web otra vez, pero esta vez le podemos estilos mucho más guapos y queda esta página web que es mucho más elegante y además es adaptada a las páginas web de hoy en día. Entonces, eso va a hacer que la página quede mucho más guapa. Pero además empezamos a meterle seguridad, porque de momento esa página que es fea y solo hay un formulario, si yo la subo a internet, cualquiera podría ir a mi página, darle al botón de encender y encender la bombía en mi casa. Por lo tanto, tenemos que seleccionar qué datos aparecen por pantalla según quién ha iniciado sesión. Igual que en Facebook, en Instagram o en cualquier otra página web. Por lo tanto, en la clase 19 aprendemos cómo crear una cuenta. Si hacemos este botón de aquí de crear cuenta y aquí podemos poner nuestro nombre, nuestro email, repetir la contraseña y luego hacemos un código de verificar si existe el mail, si el usuario ya existe en la base de datos. Hacemos un montón de verificaciones, encriptamos la contraseña y la guardamos de forma encriptada. Déjame enseñártelo. Bien, como puedes ver, esto es solo un ejemplo de la base de datos que estamos hablando y es como un Excel por columnas. Y aquí está el usuario, la ID. Este es el usuario de André, por ejemplo, o el de antes. Y esta contraseña la puse como ejemplo y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero como puedes ver, aquí no aparece esa contraseña. Aparece algo como muy encriptado para que los hackers no la puedan robar. Entonces te enseño un método de encriptar esta contraseña y cómo pasarla por un método seguro. No es un método post, sino que ya veréis que es un método de pasar las contraseñas para que no se vean. Es un método de STMT, donde básicamente metemos los datos, los compilamos, los enviamos a la web, entonces en el camino no se pueden robar. Ya veréis, no es tan difícil, no os asustéis. Bien, y una vez tenemos esta página de crear sesión, luego hacemos el inicio de sesión, donde lo que aparece por pantalla cambia según quién ha iniciado la sesión. Y hacemos un poquito de verificación. Existe este uso en la base de datos. Si existe, iniciamos sesión, iniciamos sesión en toda la página web con una variable de session init, bueno, start session, y ahí guardamos variables de sesión. Si tú vas a ver esta imagen, el otro no la va a ver, etc. Y una vez tenemos que crear cuenta de iniciar sesión, también nos hacemos una zona de admin. Básicamente, si tú vas a ir aquí a la cuenta, si eres admin, también te aparece este apartado de aquí. Si no eres admin, no te aparece. Y de momento hemos hecho solo una configuración, que es dejar a otros hacer cuenta o no. Pero puedes hacer cualquier otra configuración que tú quieras. La puedes añadir luego. Una vez hacemos la zona de admin, hacemos la página de los dispositivos, que es esta de aquí, y luego una por una hacemos la del interruptor, que es solo un botón, y la del sensor, que son todas estas varas, que esta se va a llenar o bajar, el valor, el umbral, desactivar la alarma. Hacemos una por una. Clase 23 es el interruptor. Clase 24 es el sensor. Clase 25 sería como añadir un dispositivo, porque de momento los añadimos directamente de aquí de la base de datos. Vamos a dispositivos, le añadimos insertar. Pero claro, tú no quieres ir a la base de datos cada vez que vas a poner uno nuevo. Lo que quieres es tener una página de añadir dispositivos. Entonces aquí le das un nombre, le das, eliges el tipo, que de momento solo hay tres, pero en el futuro habrán más. Le das añadir y se añade un dispositivo nuevo a mis dispositivos. Por ejemplo, estos de aquí. Entonces hacemos esa página también. Y la clase 26 ya sería un poquito final de todo este apartado, porque ya la tenemos con seguridad, ya tenemos la página guapa, todo funciona, los formularios y el control y yo te funcionan. Así que subimos otra vez la página al hosting, pero esta vez con la nueva base de datos, porque ya veréis que cuando aprendemos a hacer formularios usamos una base de datos y luego hacemos una nueva que lo englobe todo, con todos los dispositivos, usuarios, los administradores y contraseñas. Así que en clase 26 subimos todo esto a cursos de IoT.com o en tu caso al hosting que tú has comprado. Y luego vienen las clases extras. Yo os he dicho que una vez acabe este curso empiezo con las clases extras porque se me ocurren ideas. Por ejemplo, una de las ideas es controlar una de estas bombillas de RGB, como por ejemplo la cinta que tengo atrás. Por cierto, Alexa, pon la luz de mi mesa a azul. Como puedes ver, esto también es un control IoT, solo que en vez de darle a un botón lo controlo por voz con Alexa. Y eso es un apartado que os explico en la primera clase porque es mejor hacer tu propio sistema de IoT que depender de unas empresas que tengan en la base de datos toda tu información. ¿Cuándo sales de casa? ¿Cuándo se encendió la luz? ¿Qué música escuchas? Si tú utilizas Alexa, Google Home o cualquier otro broker con MQTT, estas empresas sabrán tus datos, pero es mejor hacerlo tú solo desde cero con tus datos, con tu hosting, con tu página web, con tu código, porque así nadie te puede controlar. Os lo explico en otra clase. Entonces, las clases extras son, de momento habrán más. Clase 27 es hacer una ID y contraseña automática. Cuando tú creas un dispositivo nuevo, añadirlo nuevo, y llegas al dispositivo, aquí de manera oculta te saldrá la ID y la contraseña que luego tú la puedes meter en el código de Arduino. Por lo tanto, tenemos una capa más de seguridad. Una capa de seguridad es la sesión, porque solo tú puedes ver este dispositivo porque has iniciado sesión con tu contraseña, pero luego es otra capa de seguridad que el código de Arduino, lo que va a enviar desde aquí es una ID del dispositivo y una contraseña del dispositivo. Por lo tanto, además de iniciar sesión, el dispositivo que envía datos también tiene otra contraseña que será encriptada. Entonces, hay dos niveles de seguridad para que no te puedan robar los datos o contra tus dispositivos en tu casa. Eso va a ser la clase extra. Otra clase extra, 28, será el código automático para el SP32. ¿Qué quiero decir con eso? Pues de momento, en estas clases, veréis que cuando encendemos y apagamos una bombilla, usamos un código. Cuando leemos un sensor, usamos otro código, hecho para sensores. Cuando leemos, por ejemplo, texto, usamos otro código. Lo que yo quiero hacer, de hecho, lo que ya hice, pero lo haremos en la clase extra, es como puedes ver aquí, si yo abro el monitor y el SP32 está conectado, le voy a dar un reinicio. Bien, como puedes ver, he reiniciado la SP32, se enseñó la bombilla porque está en modo de configuración y como puedes ver, por el monitor me sale, elige el tipo de dispositivo, uno sensor, interruptor, dos sensor y tres texto. Luego, haremos otros modos. Tú aquí le puedes meter, por mensaje, qué tipo de sensor quieres meter. Una vez metes eso, te va a pedir la contraseña y luego te va a pedir la ID. Como puedes ver aquí en el código, te pone, escribe la ID del dispositivo o escribe la contraseña del dispositivo. Por lo tanto, el mismo código, solo configurándolo con tu teclado, puedes elegir lo que sea para un interruptor, para una luz RGB en el futuro, para texto, para sensores, para cualquier otra cosa, en vez de hacer un código diferente para cada apartado. Entonces, eso va a ser una clase extra que el código ya está hecho y funciona bastante bien, que vamos a hacer para que con un solo código controles todo. La clase extra 29 sería control de bombilla RGB, que os he dicho que como controlas una bombilla normal, que por cierto, esta la vamos a apagar, como controlas una bombilla con encendido o apagado, también la puedes encontrar como los colores de atrás, que al final son tres colores, RGB, Red, Green, Blue, y los puedes encontrar también desde la página web. Entonces, esa es la parte extra que vamos a hacer. Clase 30 será extra para enseñarte cómo comprar, bueno, cómo pillar un hosting gratuito y también una página web gratuita para que no gasten nada de dinero. Y la clase 31 es mejora de la página de inicio. Como puedes ver, en la página de inicio solo sale una foto, pero normalmente lo que suele salir en estas páginas son como unas gráficas y estadísticas de cómo van tus dispositivos, a lo mejor el dispositivo que más has usado, tú quieres que aparezca eso en la página de inicio. Eso también lo vamos a hacer. Y luego, pues más por venir, se me ocurren un montón de ideas que se puedan hacer, así que a medida que va el tiempo, pasa el tiempo, pondré otras clases. Y ojo, después de varias semanas, todas las preguntas que salen y surgen dudas en el curso, yo haré directos o clases especiales donde aclaramos todas esas dudas. Así que no va a haber nada que no sepas hacer. Si no te sale algo, no te preocupes, tanto en comentarios como en videos extra, lo solucionamos. Así que si tú me dices, o Electronoops, esta parte aquí me da error, no compila, te ayudo por comentario y si no se puede por comentario, lo hacemos o en un directo o en unas clases extra solo para la comunidad de los que se apuntan en el curso. Yo creo que eso es bastante guapo. Bien, más o menos, esto ha sido el temario y la última parte es, os quería decir unas ideas que a mí se me ocurren que podrías hacer con IoT porque mucha gente no entiende el poder que tiene IoT. Una idea es, por ejemplo, hacerte la típica casa domótica, pero sin comprar modulitos de gente externa como se ha dicho de Amazon o de Google Home porque esos guardan tus datos. Si tú te pones con un sistema de IoT con sensor de alarma de la puerta, pues ellos sabrán cuando sales de casa y cuando entras. Mucha gente no quiere eso. Pero en este caso podrías hacer un sistema de encontrar las luces, los ventiladores, alarmas de puerta si alguien entra o sale, sensores de gas, de humo, de fuego, de movimiento, todos estos tipos de sensores tú los puedes poner y una alarma que te avise a tu propio sistema en el Gmail. Puedes hacerte persianas automáticas que cuando hay sol bajen y cuando no hay sol suban. Puedes hacerte música automática. Esto también me gusta, el control de agua y grifos. Muchas veces te vas de viajes, a lo mejor, yo qué sé, dos semanas y no sabes si has apagado o no el grifo. Pues tú puedes entrar en tu página web, darle clic y un servo sí o sí apaga el grifo para estar seguro de que se quedó apagado. Control de temperatura, imagínate que estás de viaje también dos semanas y cuando vuelves a tu casa quieres arrancar el aire acondicionado antes de que llegues para que esté fresquito. Entonces tú le das 25 grados dos o tres horas antes y cuando vas tú en coche y llegas a casa ya está fresquito. Entonces todas estas cosas de casa domótica, de casa inteligente lo puedes hacer con tu propio sistema sin depender de nadie. Otra idea que se me ocurre a mí y que seguramente vamos a hacer en el terreno que hemos comprado es un invernadero con IoT. Básicamente tendremos todas las ventanitas de arriba del invernadero automatizadas con servos. Vamos a tener sensores de temperatura, de humedad, de cantidad de agua, el riego va a ser automático. Entonces vamos a hacer unas gráficas y en tiempo real me enseña cómo va el huerto porque es un huerto que está a 200 kilómetros y yo no voy a poder pasar cada semana por ahí. Pues me gustaría cada día entrar, ver las estadísticas de cómo está la humedad, cómo están las plantas, incluso por una cámara y desde aquí poder darle más riego, menos riego, abrir la ventana para que se airee un poquito, para que pase un poco el viento. Entonces será todo automatizado por IoT. Yo creo que es una idea muy interesante porque ahí tendremos paneles solares y un pequeño router de 4G y mientras tenga una pequeña conexión a internet ya puedes hacer algo así. Incluso si está en la montaña que es otra idea que tengo es de casa aislada. Si tú tienes una casa en la montaña sin ningún tipo de conexión, solo un 4G de móvil, de internet de móvil, tú le puedes poner sistemas de IoT para ver si alguien te entra a robar o si algo ha prendido fuego o en este caso si los tomates crecen bien con la humedad. Entonces son ideas que a mí se me ocurren. Y otras dos ideas son básicamente le puedes poner cualquier tipo de actuador o cualquier tipo de sensor. Hemos hecho en Arduino las clases de actuadores y sensores. Os recomiendo que las repaséis porque cualquier sensor de ahí lo puedes poner en el SPTB2. Sensor de, por ejemplo, si la impresora ha acabado o no de imprimir. Tú la pones y con las impresoras de impresión tardan 7 o 8 horas te vas y te avisa cuando ha acabado porque a lo mejor tienes que volver y poner otra impresión. Solo un ejemplo. Podrías poner sensores de temperatura, de humedad, de luz, de movimiento, de presión, de altura, de infrarrojos, de distancia, de velocidad, repasar las clases de los sensores porque hay miles de tipos de sensores. Todo lo que está compatible con Arduino también está compatible con IoT. Así que cualquier cosa que se te ocurra, imagínate que quieras hacer un sistema de IoT que vea la temperatura que tiene tu taza y debajo tienes un calentador y a través de IoT tú lo puedes encender para que tu café esté siempre caliente. No sé. Y luego, por otra parte, también cualquier tipo de actuador. Actuadores mecánicos, servomotores, motores gigantes con relé. Entonces, incluso puedes encontrar tu lavadora, el aire acondicionado, cualquier tipo de motor, si tienes un compresor o cualquier cosa, tú desde tu móvil lo podrás controlar desde cualquier sitio del mundo. Si hay algo que lo ves útil, por ejemplo en mi casa, es muy útil que las luces sean de IoT porque el taller está aquí arriba, yo estoy ahí abajo y hay una escalera de estas de caracol que es muy incómoda de subir y muchas veces bajo porque tengo que hacer cosas y me da pereza subir hasta la otra esquina para solo apagar la luz. Entonces me gusta sacar mi móvil, apagarla y olvidarme. El ordenador, todo esto está controlado por IoT. Las ventanas, todo esto lo podrías controlar con algunos actuadores. Una vez tienes los datos en el SP32 que le pones tú luego un servo, un motor normal, un actuador de presión, luces, relés, lo que tú quieras, eso ya es parte de Arduino. Si sabes programar Arduino también sabrás programar eso y además yo os voy a enseñar en varios ejemplos cómo hacerlo. Entonces estas son las ideas y esto es lo que vas a aprender con el curso. Espero que no hayas perdido el tiempo escuchando esta clase porque es un poquito larga y ahora ya puedes empezar con el resto de las clases ya que sabes si apuntarte o no al curso. De hecho, esta clase la he hecho simplemente para convencerte a ti lo guay que sea este curso y cuántas cosas vas a aprender porque vas a aprender a hacer páginas web, controlar IoT, hacer códigos de MySQL, IPHP, HTML, CSS, un montón de cosas en un único curso y ahora es que ya sé que hay como 28 clases, hay algunas de 20 minutos, algunas de 40. es mucho tiempo pero no hay prisa. Una vez has comprado el curso tú lo tienes para toda la vida y puedes ir haciendo e ir aprendiendo y todo lo que no sabes lo comentas en la comunidad, en el Discord o en los comentarios de las clases y luego lo hablamos en los directos. Así que nos vemos en el curso chavales y chavalas.